La Pontificia Universidad Cabellana de Bogotá ha dispuesto todo su recurso humano e infraestructura deportiva para el desarrollo de este importante encuentro en el que esperamos se resalten aspectos como el juego limpio, la fraternidad, el bienestar y la formación intelectual. Damos ahora la bienvenida a los principales directivos de las universidades que participan en nuestros cuentos. Maestro Mario Ernesto Patrón Sánchez, rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Somos invitados a vivir estos huecos con pasión e intensidad, pero sobre todo con fraternidad. Esto significa que venimos para poner a prueba el desarrollo de nuestros aprendizajes y habilidades con los otros equipos y participantes, de tal manera que se revele nuestra búsqueda del magis, que nos hace mejores para enfrentar los desafíos que nos plantea la realidad. que la alegría y el goce de los juegos sean más grandes que los triunfos. Deportistas, entrenadores y directivos, gocen la competencia aunque no logren los triunfos deseados. Bienvenidos y bienvenidas. ¡Muchas gracias equipo! ¡Arriba Gastón!